Preséntenos Les tenemos a Sandra Hola, Sandra Tenemos a Sebastián González Y a... ¡Mía! Y vamos a interpretarles una canción en medio de una montaña ya que pues nos echaron de Facebook, nos echaron del estudio que nos tocó manejar ilegal Ilegales para aquí Vamos, vamos Vamos en una nube ¿Cómo empieza pues el coro? Me lo olvido pues La 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 Vamos, cante los tiempos grandes palabras de libertad sonida en mi piel y ilumente en la nube La 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 Vamos, cante los tiempos bellas palabras de libertad Si se calla el canto muere la vida Porque la vida misma es todo un canto Canto al amor Canto esta canción Canto esta canción Soy el hombre de negro Es algo que salga Vamos, cantemos juntos Vamos, cantemos en libertad en libertad Show me that we can Show me that we run ¡Suscríbete!